Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer este look que fue inspirado por una foto que colocó Maybelline en su página de Facebook, lo primero que tenemos que hacer es colocar primer o una prebase en nuestros párpados y si no tienes puedes usar cualquier corrector en crema, luego vamos a ubicar un color de sombra de ojos y disculpen el cambio de luz que sea azul verdoso o como un acuamarina clarito y esto lo vamos a colocar en el primer tercio o en el tercio interno de nuestro párpado móvil de a toquecitos con nuestro pincel. Un truco para no preocuparnos si cae sombra en lo que sería la región de nuestras ojeras o en nuestra mejilla es que coloquemos antes de empezar a maquillarnos los ojos un poco de polvo suelto ahí para después retirarlo con una brocha, si no empieza por maquillarte los ojos y después encárgate de maquillar la cara y así no nos preocupamos por retirar ese maquillaje que caiga ahí. Luego vamos a tomar un color morado oscuro y lo vamos a colocar también pero esta vez en el tercio externo de nuestro párpado móvil también siguiendo con la misma técnica de toques por toda esta región. El siguiente paso es ubicar una sombra azul que nos sirva como sombra de transición entre los dos colores que hemos colocado y esta la vamos a ubicar en el medio de las dos sombras que colocamos anteriormente. Para intensificar un poco más el color del morado vamos a ubicar un color morado oscuro y vamos a colocarlo en la región más externa o en la esquinita más externa de nuestro párpado móvil y colocamos un poquito ahí. Aquí como están viendo estoy retirando el maquillaje porque no he hecho el maquillaje de cara en este look y vamos a empezar a delinearnos una línea bastante gruesa ya que el maquillaje es bien intenso con delineador líquido negro. Yo siempre le hago el rabito o la colita así hacia arriba porque yo siento que tengo el párpado un poquito caído pero hagan el delineado como prefieran. Ahora recomiendo tomar una sombra blanca o beige para iluminar lo que es el arco de nuestras cejas. Ahora vamos a rizar nuestras pestañas y si tienen uno de estos peinecitos que son para cejas o para pestañas recomiendo que las peinen para retirar un poco de sombra de ellas. Para finalizar aplicamos nuestra máscara de pestañas negras favorita y ya hemos terminado este look y si se fijan solo tenía hecho un ojo, después me hice el otro, después grabaré el video. Espero que les haya gustado, para las chicas que después de este look quieren trabajarse un poquito la cara recomiendo que usen colores pálidos para las mejillas porque el maquillaje de ojos es muy cargado al igual que un color nude o desnudo o muy parecido al tono del color de tus labios como lipstick o como labial porque si no se va a ver el maquillaje demasiado cargado. Espero que les haya gustado, pueden seguirme en mis redes sociales, si les ha gustado dale like y te puedes suscribir, déjame un comentario si quieres ver un video en específico y nos vemos en el próximo video. Bye!